En horas de la mañana fue registrado un accidente de tránsito sobre la vía que comunica Ayondó, Antioquia. Los detalles entregados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios fue de una mujer que quedó atrapada en el vehículo con el que se produce el choque. De inmediato se hizo efectivo el rescate para salvaguardar la vida de la víctima. Pasadas las 7 y cuarto de la mañana nos informan de un accidente de tránsito vía hacia Ayondó por el corregimiento del Tigre. Inmediatamente desplazamos una de nuestras ambulancias y la máquina de rescate ya que nos informan que hay una persona atrapada. Al llegar al sitio se hace la estabilización y la valoración y la extracción de una persona de nombre Luisa Jiménez, de 36 años, el cual es atendida por parte del Cuerpo de Bomberos. Bomberos voluntarios de la mano de los demás entes encargados realizaron el trabajo pertinente para cumplir con sus labores de rescate y apoyo ante este inesperado accidente que por fortuna no dejó víctimas que lamentar. Es así como el Cuerpo de Bomberos con 5 unidades, una ambulancia y una máquina de rescate atiende en este sector de vía Ayondó. El accidente de tránsito afortunadamente es entregada a esta persona al centro asistencial policlínica, el cual es adscrita. Afortunadamente llega con signos vitales, con muchos traumas, pero afortunadamente sin algo mayor que presentaba. Se conoce de igual manera que por esta ruta se registran con frecuencia accidentes, sin embargo se debe tomar las debidas precauciones y responsabilidades en las vías. Inmediatamente o indiscutiblemente es manejar el tema de la prevención, así creamos que llevamos nuestra vía, es manejar, ser prudentes en la vía, mantener nuestros vehículos completamente mecánicamente al día, estar manejando defensivamente y no ser irresponsable. Cuando de pronto en algún cruce creamos que tenemos el espacio para salir, no es mejor esperar un minuto a que desafortunadamente no pueda suceder o llegue a suceder un incidente de grandes proporciones.